Estamos listos, ya nada más que mi compañero le apachurre a su cabina y se empezarán a mover. Apachurralo. Apachurrali. Ahí está. Ahí está. Porque si no salimos para acá. Sí, le apachurraron al mismo tiempo. Oiga joven, ¿y los paracaídas para... Aquí vienen. Aquí viene el equipo de los hijas de... Vámonos. Para que quiera brincar antes. Pues ya empezó a hacer calorcito, amigos. Ya da, la verdad, vamos. Hemos caminado un buen rato. Que vamos a irnos de salida. Y vamos a ver aquí el teleférico. A ver, ¿viste cómo está? Pero pues ya hace calor. Ya se siente a Durango. Y pues bueno, contándoles, este... Que nos dijeron del teleférico. Pues la verdad, cuando nos dijeron... O sea, anduvimos volteando para todos lados. Para arriba. Para ver dónde veníamos los cables. Pero no se ve nada, amigos. No se ve nada. Y dicen que si hay uno. Pues vamos a ir a ver. ¿Qué onda? Nos comentaron que este... Que están enfrente y pasando la iglesia. Unas tres cuadras más. Y pues ahí vamos a llegar. Y la otra, bueno, no sé si han visto en el video. Pero, oigan, qué verde está Durango. La verdad, no creo que sea así. Yo creo que es por las últimas lluvias. Pero la verdad es que está muy bonito. Está muy verde también ahorita. Y bueno, pues ya llegamos a este lado. Aquí este... Ya estamos subiendo los últimos escaloncitos. La verdad es que sí está larguito de ahí de la catedral. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a subir. Y ahorita tomamos videíto. Amigos, otro atractivo aquí en Durango es el teleférico. Nos vamos a subir. Está también muy barato. Cuarenta pesitos y de vuelta. Llega aquí a la partecita de un cerro. Y pues bueno, vamos a subirnos todos en familia. A ver si cabemos todos. Porque son... Bueno, y pues resulta que sí, hay teleférico. La verdad, como les decíamos, no veíamos los cables. Y anduvimos, seguí volteando. Yo creo que no encontrábamos el ángulo perfecto, dijo aquel. Pero bueno, ya está aquí. Está cortito. Está cortito. Y llega al cerro de los remedios, que es ese que se encuentra ahí enfrente. Está cortito. Está cortito. Está cortito. Vámonos. Para quien quiera brincar antes. Miren, esta ciudad fue fundada un 8 de julio del año de 1560 del río en homenaje a la famosa actriz de Orifel. Vénganse. Quieren destacar en ser la primera latinoamericana en triunfar en Hollywood. La avenida siguiente, aquí donde están las palmeras, lleva el nombre de Fanny Anitura. Ella de privilegiada voz fue la primera en entonar el himno nacional mexicano fuera del país en la ciudad de Roma. Aquí encontraremos parte de lo que es la Universidad Fuera del Estado de Durango. A la izquierda, en pachada de color verde, está la Facultad de Medicina y Nutrición. El domo blanco pertenece a la Facultad de Derecha y Ciencias Políticas. Y a la derecha está la FECA de Economía, Contaduría y Administración. Estamos realizando un recorrido de estación. Estación de 664 metros. Vamos a una velocidad de 4 metros por segundo. Aquí a la derecha, al encontrarnos con la otra cabina, alcanzamos la altura de 74 metros. ¿Tienen que recorrer las dos al mismo tiempo o son independientes? Sí, tienen que salir juntos. Ah, ok. De su lado derecho, miren todo ese arbolado, es el Parque Guadiana, uno de los principales pulmones de aquí de la ciudad. Ellos aportaron la cantidad de 5 centavitos semanalmente. Era considerado este el mirador de la ciudad, actualmente está cerrado al público. Únicamente lo abren el 24 de febrero. Bueno, Bueno Pues bueno Ya llegamos a este lado aquí del Cerro de los Remedios Comentan que Que se llama Cerro de los Remedios Por esta iglesia que es en En este Una alabanza a la señora de los Remedios Y pues bueno Ya estamos aquí en el Mirador Muy bonito eh Si está Está bonito Me imagino que la vista de noche Debe estar muy padre Chequense Gracias a mi Gracias a mi Gracias a mi Y ya está Que se hagan Y ya está En la parte de mi Y ya está Y ya está En la parte de mi En la parte de mi gracias y bueno como pueden ver aquí el mezcalito con alacrán integrado y ya vi varios la verdad la mayoría que ven aquí lo tienen y pues yo creo que nos vamos a llevar uno para probarlo y bueno pues todo aquí lleva alacrán así como los tacos del centro y pues bueno a darle muchachos ahí les recomiendo pasense a comer un taquito todos los domingos a partir de a las 6 de la tarde pero como sabemos por culpa de la pandemia se sustituyeron los talentos matrimonios ya llegamos a ver si son que iban a cenar con el a